Bueno, esto surge porque ya hace dos años que la Cámara Argentina de Construcción tiene una comisión que se llama Camarco Equidad, que está destinada a trabajar sobre las perspectivas de género y todo lo que sea políticas transversales con el resto de las comisiones. Bueno, hoy vamos a hacer homenajes a distintas mujeres del sector privado que tienen su trayectoria. Vamos a contar con los programas públicos acordes a las políticas de género. Hoy vamos a compartir una jornada que tiene que ver con seguir acompañándonos en esta inserción social y estos cambios paradigmáticos que tenemos a nivel cultural. Hay operarias que ya están tomando experiencias en nuestras obras, que van a venir a contar sus experiencias. Funcionarias públicas que corresponden a los ministerios acordes al sector, que con su condición de mujer están haciendo carrera en esos ministerios que históricamente fueron ocupados por hombres. Es muy importante este acuerdo tripartito. Nosotros trabajamos muy bien durante la pandemia para que la actividad siguiera adelante, no se frenara en ningún momento y esa buena dinámica que se encontró entre las tres instituciones, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Camarco y UOCRA, siguiera adelante en otros temas que son muy urgentes e importantes como es la perspectiva de género. Santa Fe está a la vanguardia porque viene trabajando, instaurando esta temática en el sector. Como sabemos, las mujeres representan el 5% en la construcción, así que queda mucho por recorrer, pero hay excelentes señales para seguir avanzando y además consideramos que hay que aprovechar este momento donde la sociedad está preocupada y está interesada y compenetrada en seguir avanzando con los derechos de mujeres y diversidades y aprovechar también las políticas públicas que es tanto desde el Ministerio de Mujeres de la Nación como desde el Ministerio de Mujeres de Provincia y los gobiernos locales vienen impulsando y bueno, sumarnos a ese esfuerzo para que particularmente en el sector de la construcción cada vez haya más mujeres en el sector de la construcción y con más derechos. No es solamente que hacemos obras para mujeres, infancias y adolescencias y políticas de cuidado, sino también que estas discusiones las tenemos en absolutamente todas las cosas que hace el Ministerio. Estamos trabajando en la formación, en ver cómo, por un lado, nos formamos para erradicar todo tipo de violencia a través de la ley Micaela, pero por otro lado, también incorporamos capacitaciones en oficios para justamente hacer esta inclusión que se necesita.